En breve instante antes de la transición de Entropy y Extus, esperaba utilizar a Godzilla y a Angurius. Y cuando el tablero apreció, vi que mi deseo se cumplió a medias. Tuve de nuevo a Godzilla, pero no a Angurius. Extus tenía dos templos diferentes colores, blanco y rosa. Había pirámides con formas de edificios modernos y había otros dos iconos que no podía entender. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus y el falso Ghidorah. Con el regreso de Godzilla, estaba emocionado de nuevo y con ganas de explorar, siendo cauteloso. Fui al primer nivel de preguntas, que en esta ocasión venía con cuestiones más aleatorias que nunca. ¿Los elefantes respiran? Respuesta. Sin reacción. Cara rara número 2. ¿Alguna vez has sido molestado por un miembro de tu familia? Respuesta. No reacción. Cara rara número 6. ¿Alguna vez has violado a alguien? Respuesta. No reacción. Cara rara número 8. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta. No reacción. Cara rara número 10. ¿El ordenador es el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta. Sin reacción. Cara rara número 4. ¿Eres un tipo duro? Respuesta. Sin reacción. Cara rara número 12. ¿Puedes volar? Respuesta. No reacción. Cara rara número 9. ¿Puedes pararte de pie sobre tu cabeza? Respuesta. Sin reacción. Cara rara número 7. ¿Odias los mapaches? Respuesta. No reacción. Confundido. ¿Sientes culpa? Respuesta. No reacción. Cara rara número 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta. Sin reacción. Sorprendido. ¿Me echas de menos? Respuesta. Sin reacción. Triste. Estaba feliz porque tendría un nuevo monstruo, pero la última pregunta me molestó. ¿Me echas de menos? La cara se refiere a cuando termine el juego. Pensé. No estaba seguro de qué pensar de la cara, o cualquier otra cosa en el juego. Pero algo en esta última afirmación me dio un sentimiento genuino de tristeza por la cara. Cuando pensaba en esto, el juego regresó a la pizarra. Yo tenía un nuevo monstruo, pero no tenía idea de quién era. El Sprite tenía un parecido a Rodan, pero la cabeza estaba totalmente apagada. Así que me moví con el misterioso icono recién llegado de un templo blanco y comencé el nivel. Al comenzar el nivel en la pantalla, apareció un texto que decía. Encuentra la gema. Probablemente eran las instrucciones del nivel. Después de eso observé a mi nuevo monstruo. Era una criatura peluda, de color azul oscuro con alas de murciélago y tenía un rostro de calavera. Su nombre era Solomon. Y me encontré con que en el camino estaba bloqueado por un rayo de luz y un pequeño pilar con una placa en él. Me imaginé que este rayo de luz bloqueaba la salida, así que tenía que encontrar la gema y colocarla en la placa para desactivarla. ¿Cómo haría eso? No lo sabía. Porque en el juego original no había nada que requiriera encontrar algo para superar un nivel. Tenía que averiguar cómo encontrar la gema. Y en la única dirección que podía ir era a la izquierda. Solomon era un monstruo interesante, por decir menos. Era capaz de volar y lanzar un rayo de calor, lo cual resultó ser muy útil. También podía patear y acuchillar con sus alas, pero no podía esquivar. La música del templo blanco era un coro de una vocalización, o algo aproximado. Era difícil de describir pero sonaba muy santo. No pasó mucho tiempo antes de que empezarán a aparecer los nuevos enemigos. Ellos hicieron muy poco para poder detenerme porque pasaba junto a ellos mientras los atacaba y no recibía ningún daño. Hubo una pausa entre cada ola de enemigos, después de que había matado alrededor de 10 de ellos, no había ninguno durante aproximadamente unos minutos, entonces la próxima ola aparecían. Después de 5 minutos me di cuenta de que habían agujeros en el suelo y el techo. Habían criaturas que volaban rápidamente hacia arriba y hacia abajo por las grietas, por lo que tuve que dar saltos con cuidado. Por suerte me las arreglé para pasar sin ningún rasguño, estaba de suerte, supongo. Después de que me encontrará en el final del pasillo, frente a una especie de mini jefe. Se movía parido y tenía algún tipo de proyectiles que disparaba en cuatro direcciones, pero lo maté con tanta facilidad utilizando el rayo de calor. Cuando la batalla terminó yo tenía la gema, que estaba adentro de la cabeza de la criatura. Y me di cuenta de que podía recoger la gema con tan solo tener mantenido el botón B al caminar. Así que tuve que hacer un viaje bastante largo hacia el principio. Deposité la gema en el plato, y el rayo se desactivó. Salí de la etapa, y se me mostró lo que probablemente fue la peculiaridad más extraña del monstruo Solomon. Cada vez que finalizaba una etapa o derrotaba a un jefe con Solomon, aparecía esta imagen en pantalla. No tenía ni idea de qué se refería con todavía es el mejor 1973. Ni la fecha ni la frase tienen algún sentido o significado para mí, y eso que he pasado mucho tiempo pensando en ello. En el siguiente nivel que jugué era uno al que yo llamo pirámides de bronce. Usaba a Godzilla, y descubrí que había sido llevado hasta el nivel 12 ya que jugué con él en Demencia. Las pirámides de bronce fueron bastante normales en este nivel, pero el paisaje era muy interesante, era inusualmente colorido y animado. La música tenía un estilo egipcio que era lento y misterioso. Me la pasé por el nivel luchando contra enemigos, pero ninguno era demasiado difícil. Mi enemigo favorito era el reptil gigante que me encontré en la mitad del camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y me dediqué a luchar contra el mini jefe. Aunque este fue diferente, porque tenía que luchar contra dos de estos monstruos a la vez. Pude haber tratado con ellos con facilidad, pero la lucha con ambos a la vez fue un reto. Pero aseguré las cosas engañando a una de las bestias gemelas debido a que yo saltaba cuando uno de los hermanos escupía fuego. Cuando derroté a los monstruos gemelos, noté algo extraño después de regresar a la pizarra. Ahora era capaz de mover a mis monstruos hacia cualquier lugar de la tabla, sin límites. Normalmente Godzilla solo se podía mover tres espacios en cada turno, y Mothra podía moverse cinco. Quería probar a Solomon un poco más, así que me trasladé con su pieza a uno de los pilares marrones y comencé el nivel. Cuando llegué al nivel, me di cuenta de lo que representaba el icono del nivel, tótems. Fui perseguido por dos de ellos desde el principio. La música tenía un sonido nativo americano. Parecía tener los mismos instrumentos que en el bosque de Entropy. Caminé alrededor de tres minutos sin nada más a la vista además de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no me esperaba a otro nivel con nada vivo en él, después de lo que pasó en Entropy. Este nivel desconcertante me dejó la sensación de que estaba siendo vigilado. Solo diez minutos después de empezar Extus, yo ya estaba a la mitad del camino. Después de volver a estar desde el nivel del tótem, probé una de las capturas para ver lo extraña que estaría esta vez. Incluso más extraño que antes, al parecer. La música de este fue el tema de Urano. Así que volví por Godzilla para jugar otro nivel, y este nivel fue una gran sorpresa. Este nivel era de una cuidad normal con colores pesimistas, pero aún así esto era un buen susto. Este era un tipo de nivel que se esperaría ver en un juego de Godzilla. La música fue el tema de la tierra. Me pareció extraño que un nivel encajara al juego de Godzilla se presentara tarde. Así que moví a Solomon hacia el icono verde grisáceo, en el que resultó ser un laboratorio gigante de alta tecnología. Había un montón de máquinas en este nivel, pero Solomon fue a través de ellos al igual que con los enemigos del templo blanco. También había un Kiborg volador, por el cual era molesto porque volaba y tenía que saltar para atacarlo. Habían tanques de estancamiento grande sosteniendo a una especie de criatura adentro. Como era de suponer, a veces los monstruos despertaban y rompían el cristal. Traté de pasar los tanques lo más rápido posible, porque los monstruos que están adentro resultan ser unos molestos viciosos una vez que son liberados. El final del nivel era un ascensor, que iba hacia la parte inferior del nivel donde estaba la salida. En el camino fui baleado por aviones de seguridad no tripulados. Yo no podía salir del ascensor, así que mi única defensa era el rayo de calor. El último nivel fue algo sencillo que lo llame el templo del corazón, por razones obvias. Era nada más que un pasillo grande, lleno de enemigos flotantes con forma de corazón. Eran incapaces de hacer daño, así que lo que hice fue ir a través del nivel y destrozar a todos para conseguir poder. La música del templo de corazón me hizo recordar una melodía de circo, tenía un sonido muy alegre que hizo que el nivel causara una reacción realmente extraña. Después de haber visto este tipo de niveles, opté por luchar contra Gorosaurus usando a Solomon. La música para esta pelea fue el tema de pelea de Gesora. Me di cuenta de que una sola cuchillada bien dirigida podía acabar hasta con cuatro de las barras de vida del enemigo. Debido a esto, la lucha terminó muy rápido. Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles o de otra cosa que pudiera coincidir con las garras mortales de Solomon. Pero me quedé en la lucha y con el tiempo suficiente para ver si Gorosaurus usaba su patada de canguro, me puse contento cuando lo hizo. A pesar de que sabía que Solomon era muy bueno en los combates, usé a Godzilla en la batalla con Kumonga, solo para variar. Pensé en usar un poco a Mothra, pero desde luego ganó Godzilla. Kumonga también fue un rival sencillo, sin vida, sin nada de poder. Él atacaba al saltar sobre ti y incrustando sus mandíbulas y también usa su telaraña para paralizarte. Una vez que te paraliza, Kumonga tendrá oportunidad para atacarte, pero es algo para ganar un poco de tiempo, al igual que lo hacía Gesora. Su música fue el tema de la pelea. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados ya estaba en el final de Extus. Antes de que luchara con Falso Ghidorah había algo que tenía que hacer. Yo no esperaba mucho pero por el bien de la documentación tuve que echar un vistazo a la otra imagen de la pantalla. Pero no creo que haya mucha razón detrás de las imágenes. Si tuviera que adivinar diría que es una manifestación aleatoria no controlada por las capacidades del cartucho. O tal vez tenga mucho sentido en el juego. ¿Quién sabe? El tema del señor Grifo era el tema de Saturno. Era hora de que peleara con mi oponente que había estado temiendo. El Falso Ghidorah. A pesar de que había ganado valor con las ventajas de combate de Solomon, estaba nervioso. Y cuando empecé la pelea, esto de inmediatamente me confundió. Mi oponente era el Falso Gesora. Yo había vencido al impostor con algunos golpes, y luego apareció repentinamente el Falso Moguera. Tenía sentido al fin del Falso Ghidorah era que tenía que vencer a todos los reemplazos anteriores. Pelé con ellos hasta que finalmente llegué con el Falso Ghidorah. Lo destruí con tan solo dos acuchilladas. La música se detuvo, y pensé que iba a volver a la pizarra. Pero la batalla no había terminado. La verdadera lucha era contra un monstruo llamado Chimera, era un monstruo híbrido. Este fue de lejos el jefe más difícil, sin embargo cada ataque suyo me reducía una barra entera de vida, mientras que los ataques en su contra se debilitaban en gran medida. Una cuchillada de Solomon bajaba la mitad de la vida. Para acabar con esta bestia se me ocurrió una estrategia. Empecé a alternar entre Godzilla y Solomon porque empezaba a volverse un poco peligroso la salud de Solomon. Una de las cosas más interesantes de Chimera era que las secciones de color en su barra de vida correspondían a diferentes partes de su cuerpo. La cabeza era impensible siempre cuando las otras partes estuvieran presentes, se destruían. Además de ser difícil, era la lucha más larga hasta ahora. Traté de recordar cuántas veces me sacaron de lucha por el contador de tiempo, fueron alrededor de 13 veces. Y con el tiempo ya había destruido todos los componentes de su cuerpo, pero la cabeza volaba por sí misma y tenía una velocidad increíble. Chimera luchó bien pero yo estaba más determinado a reducir su vida hasta que Chimera no pudo más. Después de esta pelea estaba agotado y me preocupaba que pudiera afectar a mi rendimiento en el nivel de persecución. Pero el icono de la bestia roja fue sustituido por un crucifijo. Me sorprendí por completo. Yo no estaba emocionado por ver el icono de la criatura del infierno. Así que trate de comenzar un nivel con Solomon, pero no pude. De repente apareció un aviso en la pantalla que decía. Solomon no puede entrar aquí. No dijo por qué. Pero creo que tal vez tenga algo que ver con la apariencia demoníaca de Solomon. Me fui con Godzilla en su lugar. Una vez que vi el nivel, el crucifijo tenía sentido. El nivel era de un cementerio. Yo estaba en el borde pensando que esto solo era un truco. Porque siempre el último nivel estaba involucrado siempre correr de la bestia demoníaca y yo no iba a ser engañado con el pensamiento de que esto sería diferente. Así que empecé a correr, pero después de un minuto baje la velocidad. Fue durante este tiempo que la música me empezó a llamar la atención. Sabía que se me hacía familiar cuando la escuché por primera vez pero me llevó un tiempo darme cuenta de lo que era. Una versión de 8 bits de oración por la paz de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y potente. A los dos minutos en el nivel me encontré con algo de lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero esta estatua azul simplemente estaba flotando en el lugar. Y me sentí obligado a mirarlo por un tiempo. Supuse de que se trataba de un ángel velando por los difuntos. Me dio una sensación extraña, pero cálida. No diría feliz, pero sentí que estaba en paz, de alguna manera. Nunca había visto algo parecido, pero sin embargo parecía algo familiar para mí. Y justo cuando estaba a punto de irme la bestia infernal apareció, y su presencia hizo que la música cambiara a la de un chillido terrorífico, y el nivel se transformara. Podía sentir mi corazón latir fuera de control, no tenía forma de escapar del monstruo. Quería acercarse a mí, pero el ángel se puso en su camino. El demonio rugió y comienzo a arañar la pierna del ángel, y él comenzó a derramar lágrimas de sangre por sus ojos. Yo quería salvar al ángel, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía que hacer honor a su sacrificio y correr. Corrí lo más rápido que pude. La bestia pronto me alcanzó, todavía tragándose el cuerpo del ángel. Este espectáculo hizo que cambiara de mi actitud de miedo por ira. Ahora me encontraba odiando a ese monstruo horrible. No había dudas, en mi mente solo había rabia y maldad, lo quería ver muerto. Así que cuando llegué al final, recordé en la forma en que me respondió a mi insulto, me miró y me dijo. Me las pagarás. Esa fue su respuesta. No tenía idea de cómo iba a cumplir su amenaza. Y nada podía haberme preparado para los horrores del mundo final cenit.